Bueno, recientemente una sequía moderada afectó parte de la isla y un nuevo estudio desmiente la noción de que existe una crisis en los acuíferos del sur, fuente natural de agua que es crítica para el sector agrícola del área, Zoraida. Correcto David, y este es el resultado, este estudio se realizó en base a 179 pozos en la zona sur y suroeste de la isla y como bien mencionaste, este reveló que estos cuerpos de agua se encuentran en buen estado y no enfrentan amenaza alguna por parte de la agricultura. Y para brindarnos más información sobre el estudio nos visita el hidrólogo Ángel Román Más, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Eso está interesante, muy interesante. Sí, lo que pasa es que obviamente nuestra región sur, la costa sur de Puerto Rico es un área relativamente seca, un área de pocas lluvias, evapotranspiraciones muy altas, así que históricamente hemos dependido de estos sistemas de agua subterránea para suplir agua, tanto para el sector agrícola como para el sector doméstico. Esto es conocida como los pozos, los pozos que se utilizan. El pozo es el mecanismo del cual yo saco agua de esta reserva de agua subterránea que conocemos como los acuíferos del sur. Así que la situación que hemos tenido es que históricamente hemos hablado de que estos acuíferos del sur están susceptibles a las extracciones y que puede haber un problema de intrusión salida. Y lo que este estudio demuestra es que el récord histórico señala fluctuaciones cíclicas en los niveles de agua y fluctuaciones cíclicas en la calidad de las aguas, pero no un deterioro a largo plazo. De manera que el acuífero está en condiciones perfectas para poder suplir el agua que suple a estos sectores y aún más se puede extraer agua adicional, lo que permitiría un desarrollo económico y un desarrollo agrícola mucho más amplio, conducente al plan de seguridad alimentaria del país. O sea que no solamente es beneficioso para los residentes de la zona, sino para los agricultores que están en esa área. Claro, resulta que la región de las planicias aluviales del sur es nuestra principal región agroeconómica. Esa región agroeconómica con unos suelos muy ricos, pero dependiendo de esas fuentes de agua que son los sistemas de riego, el lago Patilla y el lago Guayabal, más este acuífero que suple agua entonces a los agricultores. ¿Qué tipo de agua? O sea, ¿qué calidad de agua es de la que estamos hablando? Porque presumimos que porque es subterránea debe pasar por unos procesos de filtro natural, lo más probable es calidad máxima o la que está muy cercana a la costa, si tiene algún tipo de salinidad o hay que trabajar con la misma. En el caso, estas aguas son aguas de muy alta calidad, están ausentes de problemas como bacterias, virus, etc. De hecho, cuando la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado aprovecha las aguas subterráneas, el único tratamiento que le da es desinfección a través de añadirle cloro. En oposición a las aguas de los lagos, de los embalses, hay que pasar por un proceso de tratamiento muy extenso. Así que las aguas subterráneas ciertamente es de mayor calidad en ese sentido. Sin embargo, en el caso de acuíferos que están cerca de la costa, pues hay que vigilar la situación de la presencia de sales o de cloro, sodio, ese tipo de iones. Sin embargo, históricamente estos acuíferos del sur se han mantenido con esas concentraciones de esos iones típicos de agua salabra por debajo de los requerimientos del Departamento de Salud y de la Agencia de Protección Ambiental Federal. Yo quisiera que usted nos comentara sobre el estudio, cómo se realizó este estudio y quiénes fueron los encargados de realizarlo. Bueno, este estudio se comienza en el año 2015 como una iniciativa del Departamento de Agricultura de Puerto Rico para tratar de entender si había una situación con estos acuíferos, algún tipo de problema, porque obviamente por la dependencia de la agricultura de los mismos, este estudio pues hicimos una serie de análisis estadísticos, miramos récord de datos que van hasta 1967 al presente y posteriormente se une el sector privado, obviamente el sector gubernamental siempre tiene unos fondos limitados en términos de lo que puede hacer, entendimos la situación, reportamos la situación y entonces diferentes entidades agrícolas privadas se unieron a este esfuerzo para expandir el estudio, expandirlo a poder monitorear 179 pozos a través de toda la región sur del país y hacer unos análisis adicionales que van a tener como resultado final saber cuál es la capacidad máxima que tienen estos acuíferos de proveernos agua, cuál es el límite. Y hablando de capacidad máxima, ¿qué hay que hacer para poder precisamente obtener esa máxima capacidad? ¿Hay que hacer algún tipo de reajuste? El reajuste principal es que históricamente los pozos los hincábamos donde existía una infraestructura más o menos hábil, teníamos que llegar por una carretera y tenía que haber servicios de energía eléctrica, el conocimiento hidrogeológico, el conocimiento del comportamiento del acuífero es algo que no se dio como parte del proceso de selección de dónde estaban localizados estos pozos y qué caudal de agua se les traía. Así que el proceso principal debe ser un reajuste a estas extracciones en términos geográficos y en términos de cantidad para maximizar el uso del acuífero. O sea, que se traduce en unas bombas más potentes para poder extraer más agua. Con localizaciones más precisas en virtud del comportamiento de ese acuífero. Eso son los adelantos y qué bueno, es una buena noticia no sólo para los vecinos de estas comunidades, sino también para la agricultura del país. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Buen estudio. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa, pero vamos a recordarles que pueden visitar nuestro canal de YouTube, Noticias 360 PR. Suscríbase y disfrute nuevamente de entrevistas y reportajes de todas nuestras ediciones. No se retire, que ya regresamos. Gracias por ver el video.